Profundo, dicho cambio sólo puede realizarse en el centro que llevamos dentro, en el yo, necesitamos quebrantar como taza de alfabrero, dicho centro egoísta. Es urgente extirpar el yo para producir dentro de cada uno de nosotros, un cambio profundo, radical, total, verdadero. Así como estamos, así como somos, sólo podemos servir para amargarnos la vida y amargársela a nuestros semejantes. El yo quiere llenarse de honores, virtudes, dinero, etc., el yo quiere placeres, fama, prestigio, etc., y en su loco afán por extenderse crea una sociedad egoísta en la cual sólo hay disputas, crueldades, codicia insaciable, ambiciones sin límites ni orillas, guerras, etc., etc., etc. Para desgracia nuestra somos miembros de una sociedad creada por el yo, dicha sociedad es inútil, dañina y perjudicial. Necesitarnos crear una nueva sociedad, pero eso no es posible con dictaduras de la derecha o de la izquierda, ni con revoluciones de sangre y aguardiente, golpes de estado, fusilamientos, campos de concentración, etc. Sólo extirpando radicalmente el yo podemos cambiar radicalmente y cambiar el mundo. Si de verdad queremos la extirpación radical del yo es urgente tener la memoria quieta para que la mente se serene y luego auto-observarnos con calma para conocernos a sí mismos debemos contemplarnos a sí mismos como quien está contemplando y aguantando sobre sí mismo un torrencial aguacero. Nadie en la vida puede disolver el yo buscando sustitutos, dejando el licor y cambiándolo por el cigarrillo, o abandonando a una mujer para casarse con otra, o dejando un defecto para reemplazarlo por otro, o saliendo de una escuela para otra escuela. Si de verdad queremos un cambio radical dentro de nosotros mismos, debemos dejar a un lado todas esas cosas que nos parecen positivas, todos esos hábitos viejos, todas esas costumbres equivocadas. La mente es la sede central del yo, necesitamos un cambio en la sede central para que dentro de cada uno de nosotros haya revolución verdadera. Necesitamos tener el valor de desechar todos los incentivos, estimulantes, empeños y deseos, si es que realmente queremos disolver el yo. Solo con absoluta abnegación y comprensión de lo que desgraciadamente somos y sin estímulos e incentivos de ninguna especie, podemos de verdad lograr la extirpación radical del yo. Capítulo 63 La Confederación de Estados Latinoamericanos El general Charles de Gaulle quiere que una imponente asamblea de naciones se una a Uruguay y Francia con el propósito específico de formar una tercera fuerza que pueda darle a la política internacional el perfecto equilibrio. El presidente de Francia dirigió el llamamiento a más de 50 países que han logrado la independencia en los últimos 20 años y que dijo él, están sometidos a ideologías que compiten desesperadamente entre sí. De Gaulle añadió que una asamblea de naciones como la que él pedía, tendría que poseer visión clara y ser suficientemente decidida como para dirigir la gran lucha que sostiene el hombre para librarse del hambre, la miseria y la ignorancia, mediante una cooperación sin segundas intenciones. Después habló de un equilibrio en que cada nación encontraría su lugar adecuado. Charles de Gaulle quiere establecer un eje Francia-Uruguay. Charles de Gaulle quiere establecer una tercera posición con el bloque de países latinoamericanos. Es lamentable que los latinoamericanos estén dormidos, es terrible que no comprendan todavía la tremenda misión mundial que tiene que cumplir la América Latina. No es precisamente Francia ni ningún otro país europeo el llamado a establecer el tercer bloque mundial, la tercera posición política mundial. La tercera fuerza no puede ser establecida por ninguna nación europea debido a que toda Europa está embotellada en tremendos prejuicios anticuados y extemporáneos. La tercera posición será establecida por la América Latina, el nuevo orden será establecido por la América Latina. No desconocemos los vínculos espirituales y de cultura, el origen latino y la cristiandad, que enlazan a Latinoamérica con Francia, pero además de todo esto la raza latinoamericana tiene sangre indoamericana. La raza latinoamericana mezcla de indio occidental con latino, tiene de hecho algo nuevo en la sangre, algo nuevo en las ideas, algo nuevo en la política. Veneramos y respetamos a Francia y a todas las naciones latinas de Europa, pero aquello que transforma no es nunca lo viejo sino lo nuevo, la América Latina representa una raza nueva con nuevas ideas y propósitos. Es la América Latina la llamada a transformar la política mundial, es la América Latina la llamada a establecer en el mundo la tercera fuerza. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano y la Confederación de Estados de Iberoamérica constituyen un nuevo fenómeno político y económico que transformará al mundo. La gran familia latinoamericana compuesta por naciones libres y soberanas, puede y debe confederarse conservando cada nación su independencia y soberanía. Los Estados Unidos latinoamericanos junto con el Partido Socialista Cristiano y su nueva doctrina latinoamericana, han sido llamados a establecer la tercera posición política mundial. Es urgente que toda la América Latina comprenda con urgencia la hora que vivimos y la necesidad de una confederación de estados. La población latinoamericana es la sexta subraza de la gran raza aria. Es absurdo que gentes de la misma lengua y raza se dividan con fanatismos nacionalistas. La América Latina es de hecho y por derecho propio una gran nación que está llamada a iniciar una nueva era entre el augusto tronar del pensamiento. La capital de los Estados Unidos latinoamericanos puede establecerse en cualquier país latinoamericano, mediante el sistema de votación popular. Ningún país perdería su soberanía y libertad. El gobierno de los Estados Unidos latinoamericanos estaría constituido por individuos de todos los países latinoamericanos. El primer magistrado sería electo por toda la América Latina mediante elecciones libres. Así toda la América Latina convertida en una gran nación autónoma y soberana se convertiría de hecho en la primera potencia mundial. Hoy por hoy celebramos con inmenso regocijo que los ciudadanos de los distintos países centroamericanos vayan ya a la vanguardia en el desarrollo de esta idea luminosa desarrollada con la Confederación de Estados Latinoamericanos. Todavía recordamos cuando visitamos a la República del Salvador hace unos diez años, entonces escuchamos discursos del señor presidente de ese hermano país proponiendo la Confederación de Estados Centroamericanos. Ahora los ciudadanos centroamericanos viajan por toda Centroamérica sin necesidad de visa. Se hace urgente lanzarnos a una lucha a fondo por la Confederación de Estados Latinoamericanos. Nosotros queremos que la América Latina comprenda que su hora ha llegado. La América Latina debe despertar de su letargo milenario, con el firme propósito de iniciar la nueva era. Ciudadanos latinoamericanos. Nuestra hora ha llegado. Salutaciones finales. Mucho deseamos que usted, querido lector comprenda las enseñanzas dadas en este libro. Ha llegado la hora de que usted, se preocupe de verdad por la transformación social de la humanidad. Escríbanos, deseamos tener con usted, un intercambio epistolar constante. Toda carta dirigida al autor de este libro, debe venir bajo sobre dirigido al señor secretario Rafael Ruiz Ochoa, apartado M7858 México DF. El señor Ruiz Ochoa le entregará su carta al maestro Samael Aún Weor, autor de este libro. Ninguna carta se quedará sin respuesta. Nota. Esta obra transformación social de la humanidad se terminó de imprimir en agosto de 1965 en los talleres meridiana de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Los mismos que editaron con entrega en diciembre de 1964 la obra del mismo autor El Cristo Social. Nota. 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 Gracias.